me complace saludarte de nuevo mi estimado biogenente en esta ocasión hago la introducción al diplomado en biogestión uno de los productos estrella de globus biogestión porque a través de este diplomado vas a aprender a profundidad a implementar monitorear y controlar los sistemas de biogestión en las organizaciones y aplicarlo a tu vida propia entonces vamos a empezar primero con las especificaciones de este diplomado te puedo decir que tiene una duración de 180 horas distribuidas a lo largo de cuatro meses en donde las tareas están programadas de una manera muy especial para que tú puedas seguir tu propia ruta de aprendizaje de manera totalmente personalizada es decir que vas a decidir cómo vas a aprender la biogestión entonces ahora sí entremos al concepto de qué es biogestión biogestión es la unión o simbiosis entre lo que es la administración las ciencias de la vida y las tecnologías de vanguardia esto para generar una simbiosis en donde las organizaciones y los organismos coexistan con los patrones naturales que se comporten de la misma manera entonces ahora vamos a empezar a hablar de qué es estar vivo según Humberto Maturana creador del concepto de la es tener un metabolismo donde ese metabolismo tiene la característica de que se autoconstruye es decir rompe y genera nuevos componentes para mantenerse cíclicamente estable utilizando un sistema cerrado de autocontrol pero también llamando flujos del exterior para darle un equilibrio a este sistema la segunda característica de estar vivo es el tener una noción una concepción y una interacción con el entorno es darse cuenta que yo termino acá y el entorno empieza allá entonces esas dos características de la autopoiesis se empiezan a aplicar como principios fundamentales de la biogestión el primero el del metabolismo entonces la biogestión empieza a hablar de empresas con metabolismo rápido y metabolismo lento respectivamente para hacer énfasis al nivel de productividad cuando una empresa es productiva tiene metabolismo rápido que más rápidamente los residuos etcétera no desperdicia energía y cosas por el estilo cuando una empresa tiene un metabolismo lento quiere decir que es de baja productividad es obesa hay procesos que quedan ociosos etcétera y para el segundo concepto de la autopoiesis que es el de la interpretación del entorno está la respiración en las empresas vista como esa incertidumbre que entra y puede oxidar a esos procesos internos es decir que vamos a asemejar en las empresas a alimentación con insumos para la productividad y a respiración con incertidumbre que entra del entorno y puede oxidar a los procesos entonces ahora también habiendo especificado que es estar vivo también podemos hablar de la muerte resulta que estar vivo y muerto no es como un estado on off donde estoy vivo y después muerto no resulta que yo me voy muriendo que es que yo me vaya muriendo resulta que todas mis células unas encargadas para piel otras para los músculos otras que son neuronas tienen sus funciones específicas pero todas están dentro de una red que sería el yo cuando me voy muriendo esas en esas células se van dispersando se van volviendo individualistas y se van dispersando en el entorno por eso es que por ejemplo cuando una persona ha fallecido aún todavía tiene reacciones biológicas porque se está muriendo entonces ahí es donde empezamos a ver que las empresas tampoco es como que están funcionando y dejan de funcionar de la noche a la mañana sino estas también se van muriendo estas células estos trabajadores se van dispersando en el entorno con esto pues finalizo una primera introducción y explicación a lo que sería la biogestión para finalizar resulta que hay dos tipos de biogerentes por biogerente se entiende la persona que practica y aplica la biogestión tanto en las empresas como para su vida misma el biogerente beta ese es la persona capacitada para poder implementar procesos de biogestión y hacerle su seguimiento auditoría medición y evaluación y el biogerente alfa es el que tiene la capacidad de crear modelos matemáticos no lineales para representar en números lo que serían los algoritmos naturales y humanos para poder determinar identificar y poder actuar en esos patrones para conseguir el éxito en esta ocasión te puedo decir que este diplomado que estás a punto de comenzar te va a preparar como un biogerente célula beta con esto entonces doy por terminado esta introducción y espero que disfrutes mucho esta experiencia de aprendizaje y recuerda globos es el poder de la biogestión